¿Qué es el síntoma de la fiebre? Y vos dirás, pero está diciendo una cosa, no, no. Si vos tienes fiebre significa que estás inmunocompetente, que tu organismo está defendiéndote contra la infección. Si no tienes fiebre nosotros abrimos muy grande el ojo porque estamos diciendo que es un paciente inmunocomprometido. La fiebre es molesta, nosotros podemos bajar la temperatura pero la fiebre sigue existiendo mientras existe una infección. Después aparecerá por supuesto la tos. La tos con espectoración tiene una determinada característica, el cambio del color de la espectoración. Entonces sabemos que puede ser blanca primero, después será muco purulente y medio amarillo y verde y después podrá ser hasta rojiza sin necesidad que sea sangre porque es la etapa de la hepatización de la neumonía. Hay otras que se hacen solamente con falta de aire, con tos y estaríamos hablando de una forma típica. Esto lo escuché siempre, ¿no? La mujer que le dice, ah, yo no tuve sofocos, no sé por qué a tal le agarró sofocos. Digo, pareciera ser que en algunos casos el tanarlo o no tanarlo es una cuestión normal cuando se entra en la menopausia. Ahora bien, ¿este signo o falta de él puede decirnos que estamos ante otra enfermedad? Que no sea menopausia. Y bueno, hay que hacer el diagnóstico diferencial. Por ejemplo, el hipertiroidismo nos puede dar calor, transpiración profusa y es un hipertiroidismo. Lo que pasa es que uno ahí, la clínica es soberana y si una paciente tiene 50 años, está con la irregularidad menstrual, que ya un mes le viene, dos meses no, porque eso es muy frecuente, no hay que asustarse. No hay que asustarse, se da, si bien en el 80% de los casos hay sofocos y demás, en el 90% de los casos hay irregularidad menstrual, menstruo o no menstruo y si además tiene sofoco y tiene un trastorno del ánimo, bueno, es menopausia. Es decir, ¿me entendés? Pero bueno, obviamente que hay que hacer diagnósticos. Pero no hay ninguna enfermedad que se mimetice con esos síntomas. Por caso, te cuento, una televidente me llama y dice, a ver, porque yo tengo un pequeño calor nocturno y me salieron unos ganglios. No, bueno, no. Vaya, no sea cosa que tenga un escleronodolor y termino certificándose. No, no, claro, bueno, hay que ver que no haya un linfoma. Por eso la clínica es soberana, hay que examinar al paciente. Por eso tiene que ir al médico. O sea, un linfoma, un síndrome carcinoide, pueden ser otras cosas. Una TBC, una tuberculosis que tiene sudoración nocturna. Entonces hay otras patologías. Lo que pasa es que yo le digo a los alumnos en la cátedra, cara de ratón, oreja de ratón es un ratón. Es decir, tiene 50 años, tiene sofoco, tiene traspiración profusa, trastornos del ánimo, la habilidad emocional, llanto fácil, bueno, está en la menopausia. Es la premenopausia, ¿no? No solamente es privativo de verano. Hace muy poquito hubo un accidente en una pileta donde falleció un chico. La pregunta es, ¿qué hacer si nos encontramos en esa situación con un chico sumergido bajo el agua? Sacarlo urgentemente, urgentemente. Controlar, acercarte, ese chico no va a respirar. Empezar RCP mientras alguien está llamando al servicio de emergencia. Actuar rápidamente hasta que llegue al servicio de emergencia. Hay un curso de ahogado donde te digo más cosas y donde te cuento más, incluso en los mismos de accidentes no intencionales del hogar, en lo que es patio o jardín donde hay piletas, también está descripto. Vengo tratando de que en los colegios se ponga RCP desde, que hay otros colegios en Europa que lo hacen, desde jardín de infante hasta el secundario. Como así también estoy tratando de que se ponga educación vial como materia obligatoria, ¿cierto? Y lenguaje de señas. Me ha tocado atender niños que no hablan, pero si te entienden o te leen los labios y tengo que aprender lenguaje de señas. Serían materias importantes. Creo que nuestra educación como personas y como colegio debe cambiar. Debe cambiar, pero profundamente. Y espero que el cambio esté en camino. Nos encontramos nuevamente la próxima vez para seguir hablando de nuestros problemas de salud. Los voy a estar esperando. Gracias por ver el video.